Vamos a ganar mascota, esto dice Chela Cibrián, y a invertirle el crecimiento del pueblo mágico. Con el respaldo del gran equipo de líderes y familias reconocidas en el municipio de Mascota, Chela Cibrián, candidata a la presidencia municipal, se presentó acompañada de Diego Franco, candidato a la diputación local por el quinto distrito, y sus suplentes Ulises Sánchez, y en la planilla integrada por hombres y mujeres de arraigo y respeto en sus comunidades. La candidata resaltó el compromiso de todo el equipo por trabajar para regresarle a Mascota el buen gobierno y cubrir las necesidades de un municipio tan importante y en crecimiento constante. Por su parte, el candidato a la diputación local presentó a los asistentes los compromisos que habrá de cumplir de la mano del próximo gobernador, Pablo Lemus, quien ya manifestó que habrá recurso presupuestado para los municipios con denominación de pueblo mágico. Sobre todo, habrá inversión, infraestructura, promoción y mejoramiento en los servicios. Vamos a jalar juntos para que Mascota crezca y le vaya bien, mencionó Diego Franco.